I want you, oh! No hay que echarse a morir, porque vivir en el fondo es vivir muchas vidas, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Porque hay que tomar cada cambio de la vida como una oportunidad, la oportunidad de vivir una nueva vida. Y así siempre es posible salir adelante. El mejor ejemplo de que eso es posible soy yo. Y perdonen que sea autorreferente, pero es que voy a aprovechar la oportunidad de dar mi ejemplo. ¿Cómo me veo? ¿Una persona feliz? ¿Sí? Sí, es que estoy feliz. Y pensar que hace cuatro meses yo estaba totalmente destruido. ¿Y quieren saber por qué? Porque hace cuatro meses mi mujer me dejó. ¿Sí? Después de 12 años de matrimonio me dejó. Pero la vida pasa demasiado rápido y a la primera salida conocí a Sofía. Y me di cuenta, sí, de golpe, que gracias a ese cambio dramático había conocido a la verdadera mujer de mi vida. ¡Suscríbete! 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 Yo estoy más feliz que la cresta, güey. O sea, hace un tiempo estaba tan mal. Y todo pasó muy rápido, güey. Bueno, es que yo encuentro que te calzaron rápido, güey, güey. Para, para, insubicado. Ya, ¿por qué me miran así, güey? Lo que estoy diciendo es un dato de causa, viejo. O sea, ya, córtala, güey. 12 años con la Florencia y no quisieron tener hijos. Y ahora, con la Sofía, ¿cuánto la conociste? Tres, cuatro meses, ¿no? Oye, pero es problema de él, no es problema nuestro. Sí sé que es problema de él, viejo, pero tengo que decirlo, ¿no? Con silencio, sistema sensible. De los polinesios no se menciona. A nadie. Oye, ¿escuchaste lo que te dije o no? Por supuesto que te escuché vos, Víctor, pero ¿qué quieres que haga? A ver, que salga así en pelota a la calle a saltar de felicidad. No puedo, pero obviamente que estoy contenta. Ya, ¿y esa es tu manera de mostrarlo? O sea, llego con la media noticia. El Ismael va a ser papá y a ti como que te estuvieran dando el informe del tiempo. Ay, Víctor. Mira, si para ti los niños son sinónimo de lata y problema, puede ser. Pero para todo el mundo no es así, al contrario. ¿Sabes qué? No tengo ganas de pelear, de verdad. Estoy súper contenta. ¿Ahora te puedes apurar que vamos a llegar tarde a la comida con mi jefe? Puta, qué latas has comido. Menos mal que hay tu hermano. Sí, pero parece que va a llegar tarde porque todavía está en el diario terminando otro de sus reportajes importantes. ¿Cómo no pudiste hacerme esto, weón? Esto no fue lo que yo escribí, weón. Esto no fue lo que yo escribí. No me calmo, weón. Esto no es sedición, es censura, compadre. ¿Qué me importa a mí que el otro, weón, sea empresario? Que tenga un socio senador. ¿Qué me debería importar, weón? ¿Qué me importa a mí, weón? Por eso mismo, este artículo tendría que haber sido publicado el domingo. Era increíble, compadre. Era increíble. Y vos te lo estáis farreando. ¿Por qué? Por, weón. Por calzonudo. Porque te faltan cojones. Mañana mismo quiero este artículo publicado tal como yo lo escribí, weón. ¿Cómo que no? No. ¿Querés que lo lleve a otro diario? Eso, querí. Se trata de este diario por la raja, weón. Porque desde hoy mismo no trabajo más en este diario, weón. ¡Renuncio, weón! ¡Renuncio! ¡Renuncio! ¿Renunciaste? Diríste, me lo he preguntado. Yo soy tu mujer. Estamos juntos en esto, ¿no? Ya. Ya, ya. Relájese. 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 Soy Gabriel Duarte. ¿Ah? Gabriel Duarte, no un pendejo que viene saliendo de la universidad. ¿Ah? Bueno, ese es justamente el problema. Que ya no tienes 25 años, pero una persona como tú es mucho más difícil encontrar pega. Es mejor deshacerse del pasado cuando ve un peso. ¿O tú crees que yo iba a ser feliz bajándome los pantalones por un miserable chica fin de mes, Marcia? Supre住. Cumpleaños, feliz! Te deseamos a ti! Cumpleaños, Daniel! El pasado se puede transformar en una carga que un día no aguantas más. Hoy día... Hoy día cumplí 40 años y... Los 40 son un tiempo para tomar decisiones. ¿Qué? ¿Que te vas? No, Daniel, tú no puedes hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo a mi mujer la quiero. O sea, le tengo cariño, pero... Pero ya nada es como antes. Nada. ¿Cómo eres tan carajo? Tan hijo de puta. Dejar a tu mujer. A tus hijos. ¿Hay otra mina? Contéstame, Daniel. Hay otra mina. Tenía otra mujer, Daniel. Contéstame. Contéstame, Daniel. Yo estoy dispuesto a que mi mujer y mis hijos me odien por lo que estoy haciendo. Y si ella quiere creer que hay otra mujer, bueno, que lo crea. Yo de verdad no espero que me entienda. Pero lo único que tengo claro es que yo no puedo seguir un segundo más en esa casa. No puedo. Dicen que la vida empieza a los cuarenta. Y yo decidí empezar de cero. ¿Sí? Hola. Hola. Adelante, asiento, por favor. Gracias. Cuéntame. Bueno, mira. Ando buscando un departamento. Ojalá que esté amoblado y... Si no, que tenga las cosas básicas necesarias. Nada, me interesa que sea bonito y que esté en un buen barrio. Eso básicamente. Ahora, el punto es que lo necesito urgente. O sea, ojalá para hoy día. Pero... Ah, bueno, y es para mí solo. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. ¿Qué tal? Increíble. La de Amapola, la de Amapola. Está fabulosa. Ya, está todo listo. ¿Listo? Cubita. No. No, 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 yo no quiero hablar. Ah, ese sí. Qué malo. Qué le pasó. Qué sí. Yo siento mal. No, no, no. No, no, no. Dúchate, pues, Juan. Oye, Ismael. Viejo. Bueno. ¿Alguien? ¿Quiere? No, no, no. ¿De su fiante fue? Que falta vino y otras cosas. No sé, Juan. Pero para lo que te tengo que decir, mejor que ya no esté, Juan. Tomé. ¿Y qué es esto? Es un regalo de la Florencia. No, viejo. No, no, no. Me lo mandó a mí. Me lo mandó a mí, viejo de París. Me lo mandó a mí. Me lo mandó a mí. Si te lo mandaba a ti, seguro que lo iba a romper. Y tenías razón. Yo no quiero ese regalo. Aparte, no estoy de cumpleaños. ¿Qué tiene que ver? Hoy día es 13, viejo. Es un aniversario, man. El tuyo y el de Florencia. ¿Eh? Ábrelo, por favor. ¡Vamos! Yo no lo he visto, quiero ver. ¡Toma! ¡Toma! Un recuerdo de la ciudad que nos separó. Todos los días paso por enfrente de esta puta torre. Y todos los días me arrepiento de haberte cambiado por ella. ¿Qué me dices? ¿Podemos volver a armar lo que nunca se vio haber roto? ¡Feliz aniversario, mi amor! ¡Flo! Se la cagué. Disculpa. ¿Y eso? A ver. ¡Muítame! ¡Muítame! ¡Qué lindo! ¿Y esto quién te lo regaló? Ya, pero mi amor. No tienes para qué ponerte así. No tengo para qué ponerme así. No. Tú te pones a recibir regalitos de tu ex y yo no tengo para qué ponerme así. ¿Qué quieres, ah? ¿Que me cagues de la risa? No, pero yo pensé que ser honesto era lo mejor. ¿O qué tendría que haber hecho? ¿Vártelo escondido? ¿Haberte mentido? Y yo era tonta preguntando. Tus amigos se tienen que ver cagados de la risa. ¡Pobre huevona! No, Sofía, no digas eso. Nadie se estaba riendo. Todos te quieren mucho. Sí. Pero también la tienen que querer harto a ella, ¿no? O sea, también era su amiga. Y por mucho más tiempo será que la tienen que querer mucho más a ella. No, pero para. Estás exagerando. ¿Qué importa lo que diga el resto? ¿Qué importa? Lo más importante es lo que diga yo. Porque yo estoy contigo. Y un regalo no va a cambiar lo que yo siento por ti. Sí sé, pero piensa que no es fácil. Estuviste toda una vida con ella, doce años, y ahora la mina aparece de nuevo. Es que no está apareciendo de nuevo. No está apareciendo de nuevo. Está en París. Y podría estar en China o donde quieras. Y a mí me haría lo mismo. Para mí lo más importante es que te tengo a ti. Tú eres mi presente, mi futuro y todo lo demás. ¿Sabes qué no me gustaría? Tener el fantasma de esa mina rondando en esta casa. Eso me cargaría. Ya, ¿y qué tengo que hacer yo para que tú estés tranquila? Traer una pala y una escoba. Y recoger todos los pedacitos y ponerlos donde deben estar. ¡En la basura! No, espérate, 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 espérate. Que se me olvidó tomarme la pastilla. Ah, pero eso no es tan grave. Ay, ¿cómo que no? Y si quiero embarazar. Ay, pero... Espera. Usted tiene que... Ahora sí. Bueno, para, 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 para. No, no, ahora no. Ahora no, ahora no. ¿Por qué? Pues está... O sea, ¿tanto pánico te da tener un hijo conmigo? ¿Eso? No, no me da pánico, amor. Lo que pasa es que no quiero tener un hijo ahora. Ahora, ahora, ahora. Sí, ahora. No podés ser tan carerraja. Nunca, nunca has querido tener un hijo conmigo. ¿Y sabés por qué? Porque estás muy ocupada mirándote el ombligo. Entonces no tenés tiempo para pensar en otra cosa que no seas tú. Eso es lo que pasa. Está bien desagradable, ¿sabés? ¿Sí? Sí. Y tú estás bien viejita, mamá. Preocúpate porque a lo mejor mañana querés tener un hijo y ya voy a estar pasadita. ¡Es un barco! ¡Eso me estás diciendo un barco! Sí, Marcia. Pero esto no lo digo yo. Lo dice el papel. No lo puede ser. Que esto no puede ser. Espero que no me eches la culpa a mí de todo esto. Créeme, que si tú no hubieses renunciado a ese puto diario, nada de esto estaría pasando. ¿Qué quieres? ¿Cómo estás? A ver, ¿cómo crees que estoy? Estamos pésimos. Muy mal. Los niños me preguntan por ti y ya no sé qué decirles. No entienden nada, Daniel. Y la verdad es que yo tampoco. Ya, Javiera, pero por favor, no llores más. Yo nunca quise hacerte daño a ti, mucho menos a los niños. Entiéndelo de una vez, por favor. Pero lo hiciste. Lo hiciste, Daniel. Estoy hecha mierda. Y esto no se me va a pasar ni aunque me pidas perdón de rodillas. Perdóname, si ahora sé que fui muy heridiente no debí haberte dicho esas cosas. Sí, puede ser. Pero ¿sabes cuál es el problema que tú me puedes pedir? Perdón mil veces, pero vas a seguir pensando lo mismo. Vas a seguir pensando que yo soy un egoísta, ¿no? No solamente egoísta, Daniel. Eres un pendejo. Un carajo como padre. Y como hombre. Un carajo. No me cortes, no me cortes. Víctor, estoy trabajando. Por favor, tengo que cobrarle la rienda a un cliente, ¿está bien? Sí, ¿ora? Escucha, qué lata. Yo no acostumbro ponerme a llorar delante de mis clientes. En realidad delante de nadie. Y la verdad que me da mucha plancha porque no sé qué va a pasar de mí. No, no. Por favor, no te preocupes cuando estas cosas pasan. Son así, ¿no? Fue inevitable. Bueno, en todo caso no fue nada. Fue solamente una pelea que yo tuve con mi marido. Eso. Ah, bueno. Entonces si fue una discusión va a pasar, ¿no? Está que son difíciles las relaciones de pareja. Tú sabes que yo estuve casado siete años y... No sé. De repente de un día para otro no aguanté más. No fui de mi casa, dejé todo botado a mi señora, a mis hijos. Yo en todo caso soy de las que tiene la idea que en las relaciones de pareja hay que jugárselas hasta el final. Aunque haya problemas, aunque haya crisis. Sobre todo si hay hijos de por medio. ¿Pero cómo? O sea, ¿por qué lo estás pasando mal? Bueno, me imagino que ahí no. Pero por suerte, si no es mi casa con mi marido, tenemos una súper buena relación. ¿Y mi hijo? No. Cuando le dije a mi mujer que se olvidara a mi ex, le estaba diciendo la verdad. Pero a veces, y eso tengo que reconocerlo, ella se me aparece aunque no quiera. Alguna vez he despertado deseando estar con mi ex al lado mío. Y a veces, creo verla. En la calle, por ejemplo. Y me hago el weón. Porque ella, obviamente, ya no es parte de mi vida. Eso sí que lo tengo claro. Ella no es parte de mi vida. Y me hago el weón. ¡Despierta! ¡Despierta, Julieta! No, estás durmiendo, pisado, díjame. ¿Aló? ¿Quién era? No sé, cortaron. ¿Qué raro? Gabo, hagámoslo rápido, porfa. Mira que me tengo que ir volando a la oficina. Es la media novedad. Qué antipático. Tú sabes que para mí no es fácil ver al papá. Ah, no, si para mí es una fiesta, está gustando. Ah, ya, qué simpático. ¿Por qué no te buscáis un trabajo? Parece que eso te hace falta. Hola. Hola. ¿Cómo están? Hola, Emma, ¿cómo están? Pasen bien adelante. Hola, hola. Hola, Gabriela, adelante. Hola, Gabriela. Bueno, la verdad es que yo lo encuentro peor que la semana pasada. Me ha llamado como por diez nombres distintos y... Y se queda callado durante muchas horas. Me voy. Hola, papá. ¿Cómo estás? ¿Y usted quién es? ¿Cómo que quién soy? Soy la Isidora, papá. Soy su hija. No empiece con sus tonteras. ¿Quiere? ¿Qué? Qué bueno que está bien. Ya, Gabriela. Yo me voy a la oficina. Tengo muchas cosas. A ver, pará, 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 pará. ¿Qué onda, Isidora? ¿Dónde vas tan rápido? Mi padre trabajó toda su vida para una sola cosa. No ser una carga cuando viejo. No fue un idealista. Lo pisotearon. Y cuando pudo, pisoteó. Y cuando ganó suficiente billete. Cuando a mí y a la Isidora nos dejó bien. Agarró todo su dinero para gastárselo en su mantención hasta que se muriera. Ya, papito. Hágame la mosquita que usted sabe hacer. ¿Eh? Hágamela. Sí, y nos dijo una cosa. Me saqué la cresta para morirme en mi casa. De aquí me sacan en un cajón y con los pies para adelante. Tan planificado que es el viejo. Y uno que ni siquiera tiene clara lo que va a hacer la próxima semana. Porque cuando uno no tiene ni uno, todos los planes valen una mierda. ¿Te gusta así? Mirita. A ver, aquí es todo. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay. No hay, no hay. Ay, pero ¿quién es? Ay, eso. Ay, pero ¿quién es? Por la cresta. Ay, espérame, mi amor. Espérame, que le hago el tiro, ¿ya? Vengo el tiro. Espérame tres segundos, ¿ya? Voy a ver quién es. No está el tiro, mi amor, perdón. ¡Cabar, cabar! ¿Tú? Ese estudio de desplazamiento urbano, lo van a publicar. Sí, y en Francia más encima. Bueno, pero todavía no es concreto, en unas dos semanas más va a ser realidad. ¿Y cómo te fue con tu papá? ¿Cómo estaba él? Bien. O sea, mal. Pero ni siquiera me reconoció. Pero bueno, me fui rápido. Oye, es que acaba de llegar un cliente. Te llamo después, ¿bueno? Vale. Ya, chao. Hola. Hola, asiento. Gracias. Te traigo el... el arriendo del mes. Ah, gracias. Pero yo pensé que te había dicho que había una cuenta corriente para depositar los cheques, ¿no? No, sí, sí. Si me dijiste lo que pasa es que... nada, andaba por aquí cerca y preferí venir a dejarlo personalmente. Toma. Gracias. Oye, dime, ¿cómo te fue con el arreglo de las cañerías? Eh, ¿de las cañerías? Sí. ¿Qué? ¿La cañería? La semana pasada viniste porque dijiste que tenías un problema con las cañerías de tu departamento. Ah, sí, 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 sí. No, no. Todo bien, al final no. No pasaba nada. ¿Y la fuga de gas? Eh... Esa, la semana anterior. La semana anterior, sí. Pura paranoia nomás. Yo creo que... No sé, debe ser la... La soledad. ¿Te puedo ayudar en algo más? Eh... No, con esto está bien. Ya. Gracias. Chao. Chao. Eh... ¿Y un café? Yo sé que yo tengo la culpa. Yo lo tengo asumido. Yo soy la culpable de todo. Por lo mismo necesito que Ismael me escuche, me reciba, hable conmigo. Pero cada vez que lo llamo, me contesta una mujer que me imagino que es su empleada. Porque claro, Ismael es incapaz de hacerse cargo de una casa. O sea, la verdad, la verdad, Ismael es incapaz de hacerse cargo de su vida. Mira, por eso estoy aquí, Pedro, porque necesito que tú me respondas algo, pero que no respondas con la verdad. Bueno, siempre te he respondido con la verdad, Florencia. Dime qué. ¿Sufrió mucho cuando yo lo dejé? Ay, Florencia, yo creo que eso tenés que preguntárselo a él. ¿No te parece? Pedro... Pedro, yo estoy aquí porque necesito que tú me ayudes. ¿Cómo te conseguiste la plata para comprar todas estas cosas? Porque que yo sepa son bien caras y tú estás súper endeudado. O sea, nadie te iba a prestar plata. Bueno, eh... Se la pedí prestar a mi papá. ¿A tu papá? ¿Y él se dio cuenta que tú le estabas pidiendo plata? Mira, él entendió mi situación. Bueno, en realidad eso no es lo importante. Lo importante aquí es que voy a empezar desde cero. Y lo voy a hacer muy bien por nosotros y por el Tobía. ¿Qué? ¿Qué? ¿Algún problema? Nada, nada. Simplemente estaba pensando cómo llegaste a esto. Porque que yo me acuerde, me casé con un periodista. Ya, mira, este es mi rubro ahora, la foto. En evento, en matrimonio, cosas así. Y, mira, después de estar seis meses cesante, estoy como para meterme el título periodista por la raja, Marciano. Siento. Bueno, y en total debo llevar como unos diez años trabajando en esta oficina. ¿Les va bien? ¿Sí? Bueno, mientras haya personas que quieran vender su casa y otras que quieran cambiarse de donde viven. Y otros que se separen y que necesiten otro lugar donde vivan. Sí, también. ¿Por qué no? ¿Qué estamos haciendo? Hay veces en que uno pregunta cosas que no debería preguntar. Porque cuando uno abre la boca, ya no hay marcha atrás. ¿Cómo que estamos haciendo? Nada. No estamos haciendo nada. Todavía. Y hay momentos en que puedes soltar las amarras y reconocer que ya no eres la misma mujer que eras hace dos meses atrás. Algo pasó. Algo cambió dentro de ti. Y es ahí cuando la cáscara se cae. ¿Quieres parar? No. Y el corazón te late a mil por hora. Y te da miedo. Y te da pánico enfrentarte a lo que viene. Pero lo único que quieres. Lo único que tú deseas. Es seguir adelante. Sin importarte las consecuencias. Porque a esa mujer que tú eres ahora ya no le importa nada. Pero... Está preciosa. Me encanta, me encanta, me encanta. Eso es para que ahora nos tengas los dos en tu oficina. Ah, y más el viejo, perdón. No, no, sabía que está ahí con la Sofía. Hola. Hola. Oh, qué lindo. Oye, estoy interrumpiendo algo. Yo quería hablar contigo, estoy molesto. No, 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 no te preocupes. Además, yo ya me estaba yendo. Chao, mi amor. No llegas muy tarde, ¿ya? Ya. Chao. Chao. Contestame una pregunta. Dime. ¿La Sofía conoce a la Florencia? ¿Por qué pregunta es esa? No, no sé. A lo más habrá visto alguna foto, yo creo que por ahí, pero nada más. Ya. O sea, que si la ve, no la reconocería. No, o sea, no creo. ¿Por qué? La Florencia llegó de París. ¿Qué? Está abajo, esperándote. Quiero hablar contigo ahora. Florencia. Ya. Receto. Receto. Número 2 Hola amor, ¿cómo te fue? Bien, pero estoy muy cansada así que voy a ir a dormir, ¿ya? Chao ¿Imael? ¿Eres tú? Bueno, si te quedas callado, obviamente que eres tú ¿Quién es? ¿O es el ahorita que llaman? Nadie está equivocado Imael, Imael, necesito conversar contigo Necesito hablar contigo mirándote a los ojos Hay muchas cosas que quiero decirte Además que dicen que conversando se arreglan las cosas Y nosotros tenemos 12 años 12 años de historia, 12 años de relación ¿Imael? 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 ¿Qué te pasa? Mejor, tengo una contracción Yo no creo que ya viene ¿No es? ¿Quién será? ¿Hola? ¡Pedro! ¡Hola! La Claudia es Mendy ¿Clauder es tú? ¡Sí! ¡Yo! Pero tanto tiempo sin escucharte, mujer ¿Desde cuándo no nos vemos? Desde hace 7 años más o menos, ¿no? 6 y medio exactamente Oye, pero cuéntame ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Estás por acá? Sí De hecho, estoy muy cerca tuyo ¿Tienes un ratito para mí, o no? Me muero de ganas de verte Yo también me muero ganas de verte Ya, dime, ¿cuándo nos juntamos? No sé, igual no nos vemos hace tanto tiempo Que te tinca en 5 minutos más Yo me voy a la oficina Si tú vas a ir a la universidad temprano En la cocina hay comida pa' que te caliente Ya Gracias Oye, espera Sí, ahora, sí, ahora Que conversemos una cosa Quiero decirte algo, por favor Muy corto Yo, es evidente que últimamente nosotros no estamos O sea, no quiero decir que estamos mal Pero tampoco podemos decir que estamos bien, ¿cierto? Entonces, pues Pues está En la universidad, cuando estoy con mis alumnos Digo todo, clarito Y ellos cagados de susto por lo que vaya a ser Y aquí con mi mujer No soy capaz de decir nada Si no en realidad me entero Mister, dime ¿Qué pasa? Simplemente Directo Yo no quiero perderte Yo no quiero que seamos como esas parejas Que después de mucho tiempo se despiertan Y se miran Y se preguntan ¿Quién cresta tengo aquí al lado? No quiero que pase eso, amor Sabes que yo no creo que este sea el momento Para hablar una cosa así ¿Te parece que lo hablemos otro día con más calma? Chao Florencia ¿Cómo estáis? ¿Tanto tiempo? Sí, un montón Mira, Gabriel Tú voy a pensar que yo soy una desubicada De estar llamándote así Pero la verdad estoy desesperada ¿Qué pasó, mujer? Nada Se trata de Ismael Necesito ubicarlo Necesito hablar con él Y él no quiere recibirme Me cuelga el teléfono Entonces, chucha Yo pensé que No sé, poca O tú eres su amigo Entonces, a lo mejor Podíais organizar algo No sé, una reunión conmigo A ver, cálmate, 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 cálmate Eh, mira En este momento no te puedo ayudar Pero Mira, lo que pasa es que Ismael está en la clínica ¿En la clínica? ¿Qué pasó? Es que no sé Si te gusta lo que tengo que decir Por supuesto que me gustaría saberlo Todo lo que tenga que ver con Ismael Me gustaría saberlo, Gabo A ver Mira Lo que pasa es que a él no le pasa nada Él está con su nueva pareja La Sofía Sí Él y ella Él y ella Nada, el Ismael está esperando Que nazca su guaguita Él está en el parto con la Sofía Aló 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 ¿Qué? ¿Cómo que pechuga nos pusimos? ¡Cállate! ¿Cómo se te ocurre que me pones? No, natural Todo es fábrica ¿Qué crees ahí tú? ¿Qué me vas a encontrar más vieja? Ay, no sé Bordo, sí Con el tiempo la gente cambia Yo no, mi amor Yo cambio Por favor, asiento Rija, exquisita Ya, cortarla Sí, exquisita Buena madre Oye, pero ahora me metí ¿Cómo? Sopra que estabas en Tokio Saca La otra vez me encontró con tu papá En supermercado Y me contaron que estáis por allá Oye, ¿y qué es tu mamá? ¿Sigue leyendo a los ciegos esa señora? O sea, obvio A mi mamá le pude quitar cualquier cosa Pero a sus ciegos no Están viviendo en la playa ahora ¿En los ciegos? Idiota, no Bueno, y tú, cuéntame ¿Qué tal? ¿Casado? ¿Con hijo? ¿Sigue siendo el mismo puta madre siempre? Oye, a ver, cuidemos el vocabulario Mira, si la vida me hizo el puta madre que soy Es porque tú nunca me pescaste Ah, ya, claro Yo siempre estuve enamorado de ti, Claudino Tú lo sabes muy bien, ¿eh? Éramos alma gemela ¿Alma gemela? Que eres descarada O sea, hasta donde yo me acuerdo Los agarrones que me daban No eran precisamente el alma Oye, pero Con una mano en el corazón Pero con una mano en el corazón Un polvito entre nosotros Hubiera sido algo inolvidable, ¿no? ¿Tienes claro? Bueno A lo mejor eso todavía estamos a tiempo de arreglarlo Esta es la última vez ¿Qué? ¿Qué es la última vez? Llevamos tres meses haciendo esto Y yo soy una mujer casada Y no lo puedo seguir haciendo hasta mi marido Pero yo también soy un hombre casado Sí Pero tú abandonaste a tu familia Yo sigo viviendo bajo el mismo techo que mi marido Y una vez a la semana tiro con él como tiro contigo Bueno, eso no es algo que me interese saber, la verdad Perdón Te voy a pedir que deposites el cheque del arriendo en la cuenta que una vez te di ¿Estás hablando en serio? No quiero que nos dejemos más ¿Y si hora? ¿Y si hora? ¿Y si hora? Espera ¿Y si hora? A ver, a ver ¿Me estáis tirando los cortes? Si no pido la cuenta al tiro Y nos pago a un motel Que conozco uno por acá cerca Venga, venga, voy a molestar a mí Qué tonto, no A ver ¿Cómo te lo explico? Por favor, explícame Como puedes ver, ya soy una mujer grande ya Grande, grande, rica te veo Ya, córtala Y tengo 32 años y estoy sola Y ser una mujer chilena independiente en un país como Japón Créeme que no es una ventaja Sí, pues sí, he oído hablar de eso No sé, pues mi vida sentimental y sexual deja bastante que desear Y no me queda demasiado tiempo ¿Tiempo? ¿Sabes qué? Es que desde que estaba allá me empezó a rondar una idea en la cabeza Y... Quiero ser mamá Quiero tener un hijo ¿Cómo es? Es súper fuerte, pero ¿sabes qué? Como que me he dado cuenta que para mí La experiencia de ser mamá es una de las cosas más lindas que una mujer puede vivir ¡No puedo, no puedo! Tranquila No, respira, por favor, respira No quiero, no quiero, no quiero, no quiero tener este juego, no quiero Oye con fuerza O sea, tú me conocí, yo podría ir ahora mismo a un banco de semen y hacerme el tratamiento y chao Pero un encuentro tan antinatural O sea, no sé, pues que creo que el padre igual es importante Un hijo se hace de a dos Respira profundo y vota, respira y... No me digas lo que tengo que hacer Por tu culpa estoy metida en esto No voy a dejar que le metáis nunca más tus cosas en la vida ¿Qué querés que te diga, Claudia? Me parece muy bien, te felicito, pero... No entiendo qué diablos tengo que ver yo en esto ¿No adivinas? Ya estamos jugando la adivinanza, no lo adivino ¿De verdad no adivinas lo que tu amiga de toda la vida te está pidiendo? No Quiero que tú seas el papá Quiero tener un hijo contigo Más fuerza, un poquito más La vuelta, la vuelta, la vuelta, sueldo Vamos, 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 vamos ¡El flavo! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Oh! ¡Ahí vienen, somos los únicos que venimos, cancha! ¡Mira qué cosa más linda! ¡Qué linda! ¡Muy linda! ¿Qué te pasó? Me acordé del Toby cuando nació ¡Qué cosita! ¿Qué te acuerdas? ¡Qué linda, era así, chiquitito! ¡Oh, felicitaciones! ¡Gracias! ¡Qué cosita! ¡Felicito! ¡Madre, linda, linda, linda! ¡Oye, la cara! ¡Estás feliz, chiquitito! Yo no creo que nunca hubiera estado tan feliz en mucho tiempo ¡Maricón! ¿Qué significa esto, hueón? Un año te bastó para olvidarme ¿Qué estás haciendo acá? ¿No te dije que no quería verte más? ¿Por qué crees que puedes tomar esa decisión sola? ¿Ah? A ver, no veo por qué no puedo hacerlo Según lo que tú me contaste Cuando abandonaste a tu mujer y a tus hijos Ni siquiera les preguntaste su opinión Perdóname, pero esto es muy distinto A ver ¿Y por qué es tan distinto? Pero ¿cómo puedes comparar una cosa con otra? O sea, mi matrimonio estaba como las huevas Yo con la Javiera estaba pésimo Su relación estaba muerta No pasaba absolutamente nada con ella Entre nosotros tampoco pasó nada ¿Cómo? ¿Y lo que ha estado pasando estos tres meses? ¿Qué es lo que es? Lo que ha estado pasando estos tres meses tiene un nombre Calentura ¿Y una calentura de tres meses? De tres, de cuatro, de un año da lo mismo Es calentura igual Y según lo que yo tengo entendido A todas las mujeres les pasa por lo menos una vez en la vida Pero ¿sabes lo que a mí me salva? Es que yo me siento capaz de superarla Señoras y señores Ya no peleemos por huevas Daniel, ándate Pero en serio, es una tontera Daniel, ándate Oye Ándate Gracias Daniel Daniel Castro ¡Huevón! ¿Cómo estás ahí? Tanto tiempo Qué sorpresa, huevón Sí, qué buena ¿Cómo estás ahí? Oye, pero tú estás viviendo en Puerto Mono, ¿no? Sí ¿Te viniste para Santiago? Me vine, sí Qué buena, ¿qué tal? Oye, ¿qué estás haciendo acá? No, no me digas No me digas, huevón Que tú eres cliente de mi señora ¿Cuál es tu señora? Mi señora, poca La Isidora La Isidora